Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 11 de enero del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy ese activo se deja un 0,62%. Bueno, principales subidas para Indra, una subida del 4,35%. Fluidra que sube el 2,68% y Endesa una subida del 1,05%. En las caídas encontramos nuevamente Grifols, va a ser la reina de estas sesiones, como estáis viendo. 16,17% abajo, Merlin Properties que perde el 2,73% y Colonial una caída del 2,14%. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, comenzamos como hacemos diariamente, IBEX 35, velas diarias. Y si bueno, vamos viendo qué está sucediendo en el corto plazo, ya veníamos comentando que estamos nosotros vigilando este rango lateral que tenemos aquí marcado. La parte superior, la zona de 10.300 y la parte inferior, esta zona de los 10.025 puntos. Aunque comentábamos que le daríamos un poquito de margen hasta la zona de los 10.000 por ser una zona de soporte, como comentábamos, de número redondo. Pues bien, como veis en el gráfico, hemos cerrado en mínimos del día. Así que, mala señal para el IBEX 35, que ha preferido a la baja esta zona de soporte. Pero bueno, le damos un poquito más de margen. Incluso se podría dar de margen a esta zona de 9.960, sería la parte alta de este canal alcista. Pero ya empezamos a ver cierto deterioro en el IBEX 35, que ha acabado rompiendo de momento y a cierres este rango lateral por la parte de abajo. Ya prácticamente podríamos marcarle un objetivo bajista, que ahí varía prácticamente a esta zona de los 9.700 puntos. Por aquí va a salir una zona de soporte, como veis aquí, antigua resistencia a 9.740 puntos. Bueno, como hemos comentado, le vamos a dar un poquito de margen a esta zona de los 10.000, incluso 9.960. Pero como estáis viendo, ya se está complicando en el corto plazo el IBEX 35. Bueno, también queríamos comentaros, no lo suemos hacer, pero bueno, estamos vigilando el S&P 500. Como podéis ver aquí, el gráfico, tenemos aquí la vela de hoy, que de momento, estamos grabando este vídeo a las 6 de la tarde, pero de momento, como estáis viendo, está haciendo una envolvente bajista a la vela anterior. Y justamente, como veis aquí, ha tocado la zona de 4.800 puntos. Que si ampliamos el gráfico, podemos ver que es la zona de máximos históricos. Que ya no marcaba allí, por el año 2022, a inicios, como veis aquí, entre finales de 2021 e inicios de 2022. Así que es una zona importante. Y estamos viendo aquí, como estábamos comentando, de momento, una envolvente bajista. Así que podemos ver caídas en próximos días en el S&P 500. Nosotros ya sabéis que tenemos algunas inversiones en Estados Unidos, al igual que aquí en España, obviamente. Así que podemos empezar a plantearnos algunos valores que tenemos en beneficios por la posibilidad de ver ciertas caídas en los mercados. Bueno, esto ya, si acaso, lo comentaremos. Mañana sesión de viernes, siempre el cierre semanal también es importante. Veremos qué acaba ocurriendo. Y nosotros vamos a ir planteándonos qué hacer con las acciones que mantenemos en cartera. Bueno, ya sabéis, todos estos vídeos ven patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si no os queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Además, os dejaremos el enlace en descripciones. Bueno, comenzamos. En este caso, vamos a comenzar con Indra, la acción que más sube en el día de hoy. Y sube exactamente un 4,35%. Y bueno, viendo cómo se está comportando el mercado, tanto europeo como de Estados Unidos, pues bueno, Indra rompiendo a la alta esta zona de máximos históricos, esta zona de resistencia. Además, con fuerza. Y como veis aquí, pues una vela bastante grande, rompiendo esta zona de resistencia de máximos históricos. Bueno, aquí en el canal, ya sabíais, se había marcado este objetivo alcista que acabó cumpliendo. Hoy tenemos uno más ambicioso por este canal bajista, un amplio canal bajista, que nos llevaría hasta esta zona el objetivo de 21. Obviamente, nosotros pensamos que tardaríamos tiempo en ver esa zona, pero el objetivo está marcado. Bueno, para perder este objetivo alcista, deberíamos acabar perfumando el canal por la parte inferior. Bueno, habrá que seguir haciendo Indra, porque en este caso, como hemos comentado, está ahora mismo en subida libre, rompiendo, como hemos comentado, máximos históricos. Pero al igual que hemos comentado muchas veces en otras acciones, habrá que seguir vigilando a ver en próximas sesiones qué hace. Si acaba perfumando a la baja esta zona de soporte de los 14,50 sería mala señal. Al igual que comentamos en Grifor, si hemos comentado en muchas ocasiones. Una vez que rompe una zona de resistencia, habrá que ir tan importante los suyos que permanezca por encima de ella. Que pueda venir a testearla, que la pierda mejor en alguna sesión y luego la vuelva a recuperar. Bueno, todo eso se puede producir, pero sí que es cierto que si se mantiene alguna sesión por encima de ella y finalmente acaba perdiendo claramente a la baja, suele ser mala señal. Pero bueno, subida libre, no tiene resistencias por el camino. Primeros soportes, como hemos comentado, esta zona de 14,50. Luego también marcaremos esta antigua resistencia a la soporte, zona de 13,60, media móvil 200 y luego esta zona, que sea negativo perder, como veis que es la parte alta de este canal bajista. Bueno, continuamos. En este caso vamos a ver Fluidra. La verdad es que lo estaba haciendo bien durante la sesión. De hecho, la sesión de hoy estaba el IBEX 35 prácticamente mantenido en verde, hasta que ha abierto el mercado de Estados Unidos y se ha dado la vuelta. Y hemos visto el rojo en el IBEX y en muchas de estas acciones que venían subiendo con fuerza, como veis aquí, pues al final nos ha dejado una vela bastante fea. Bueno, pese a la subida, comentado del 2,68%, pues como veis mucha mecha por la parte superior, así que podemos ver ciertas caídas en próximos días en Fluidra. Además la ha dejado en una zona, no ha tocado exactamente esta zona de resistencia de muy corto plazo, pero se ha quedado muy muy cerca, así que es una vela a tener en cuenta en Fluidra. Primer soporte, media móvil 200, luego esta zona marcaremos 17,60, luego esta antigua zona de resistencia 17,40 y luego, importante, esta directriz que tenemos marcada alcista, que sería muy negativo, que acabase perforando la baja en la zona de los 16. Bueno, vamos a continuar. En este caso, una vez visto Fluidra, pasamos a ver Endesa. Se está moviendo, como ya sabéis, dentro de este rango que nosotros hemos marcado como zona de resistencia, aparte la zona de máximos históricos para Endesa, si acabase superando esta zona de 19,57, o exactamente 19,60, pues superaría esta zona de máximos históricos y entraría en subida libre. Ya va, ya va, ya va, sesones, en esta zona que nosotros tenemos delimitado como zona de resistencia, es una zona un poco amplia, pero viene de la zona prácticamente de los 19 hasta esta zona de los 19,60. Bueno, igual que hemos comentado, en este caso, con Fluidra también, bueno, pues como veis, se está haciendo bastante bien duras en la sesión, pero, tras abrir, como hemos contado, el mercado americano, pues ha venido cayendo en el final de la sesión. También nos ha dejado una mecha muy, muy grande, no es tan grande como la de Fluidra, pero una mecha grande por la parte superior, que podría tener dificultad para seguir subiendo en el corto plazo Endesa. Bueno, está en una zona interesante, lógicamente el que esté dentro de Endesa, aquí ya cada uno tiene que cooperar, lógicamente con su método, pero estamos en una zona claramente de resistencia. Resistencia, como se suele decir por técnico, es zona de venta, y eso sí, si superase esta zona, como hemos contado, de los 19,60, y la romperse al alza, pues superaría esta zona de resistencia, y ahí sería zona de compra. Bueno, esto, lo que estábamos nosotros comentando, también comentaros que tenemos un, en este caso, objetivo bajista, que aún no lo ha anulado, y le llevaría hasta esta zona de 16,03. Para anular este objetivo bajista deberíamos superar, y además de forma clara, como hemos contado, esta zona de los 19,60. Bueno, continuamos, vamos a ver ahora las tres acciones que más se han caído en el día de hoy, y volvemos a traer Grifols, que está dando, lógicamente, unos bandazos, como nosotros esperábamos. A nosotros, lógicamente, no nos gusta invertir en este tipo de acciones, ya que son muy arriesgadas, pero bueno, que le guste hacer intradías y entrar y salir al mercado rápido, pues esta volatilidad, lógicamente, es positiva para hacer esos movimientos. Bueno, nosotros en Grifols, ya sabéis, los que nos seguís habitualmente, tenemos marcado este hombro, cabeza a hombro, techo de mercado, objetivo bajista le hayamos marcado hasta la zona de 8,24, acabo alcanzándola, y, de hecho, llegaba hasta esta zona de soporte de los 7,80. Esta zona de soporte, como veis aquí, era antigua resistencia por allí, por el año 2008. Así que, perforar a la baja esta zona de 7,80 sería bastante negativo para Grifols. Y bueno, vamos a ver lo que ha hecho en los últimos días, en las últimas sesiones. Se acercaba mucho a esta zona de soporte, y desde aquí, bueno, acabó cerrando dentro del triángulo que teníamos nosotros marcado, aunque ya decíamos que, bueno, había entrado aquí mucho dinero, pero puede ser dinero que esté entrando al valor, esperando más caídas. Así que veremos que acaba también sucediendo. Luego tuvo, en la siguiente sesión, también un buen rebote al alza, pero hoy, como veis, fuertes caídas, y acabó cerrando fuera del triángulo. Así que, como veis, y pese a que el mínimo de hace 3 sesiones está en 8,14, digamos que el mínimo por el cierre de Velas se ha producido hoy. O sea, a cierre de la sesión, como veis aquí, ha marcado el mínimo de los últimos 3 sesiones. Así que, negativo, lógicamente, para Grifols. Está muy peligrosa, ya lo venimos comentando todos estos días. Nosotros lo vamos a mantener lejos, lógicamente, de esta acción. De hecho, ya hemos comentado que nuestra idea es no volver a invertir en esta empresa. Sobre todo porque no nos gustaba lo que ha hecho la directiva de Grifols. Ahí hay algo muy turbio. Veremos, finalmente, quién acaba teniendo razón. Si te acaba teniendo razón la directiva de Grifols, o por el contrario, tiene razón Gotam. Y esto, nosotros no lo consideramos que se pueda ir a cero. Tampoco es descartable, pero sí que podría sufrir bastante en bolsa. Como acaba perdiendo esta zona de 7,80, pues tiene zonas de soporte muy alejadas. Ya estaría en zona de 4,35, la siguiente zona de soporte sería 3,25. Comentamos que está muy peligrosa porque, bueno, no sabemos qué va a suceder. Lógicamente no sabemos el futuro. Pero igual que aquí dejó un hueco enorme, podría, ¿por qué no?, dejarnos otro hueco enorme y empezar a abrir, a lo mejor, la sesión de mañana, que es viernes, sesión final de semana. Podría también abrir con un hueco bastante amplio. A bajar incluso por debajo de esta zona de 7,80. Así que nosotros, bueno, ya sabéis que nosotros no salimos de la acción. La verdad que fue una pena, en el sentido que nosotros habíamos comprado en 12. Ya sabéis los que no seguís. Cerró el año en esta zona prácticamente de 15,50 y al final nos salíamos a un precio prácticamente de la zona de 9. O sea que estábamos ganando 3 euros o algo más de 3 euros por acción. Y finalmente hemos salido con pérdidas de 3 euros. O sea que desde el máximo de beneficio que habíamos tenido en esta acción hemos perdido 6 euros y medio. O sea que, lógicamente, nosotros seguimos frustrados. Vamos a estar todas las semanas así. Es normal. Nosotros sabemos que estas cosas a veces pasan en bolsa. Y, bueno, aún sabiendo que estas cosas pasan por este tipo de manipulación, pues lógicamente no nos gustan absolutamente nada. Nosotros se vamos a comentar que nosotros consideramos que el mercado no suele estar manipulado, en nuestra visión. No se puede decir que cuando una acción está subiendo y tú estás dentro de ella y es que estás ganando bastante dinero, bastante capital, pues, puedo decirlo así, entre comillas, que eres un buen inversor. Y ahora que te encuentras una situación de estas, puedes comentar, en el caso de este que hemos perdido dinero, comentar que el mercado está manipulado. Sí que es cierto que en ocasiones, pues, bueno, como me ha pasado ahora con Gotan, pues, es todo bastante feo, bastante turbio. El tema de que sacara la noticia dos horas antes. Ya habían avisado el día anterior que había una empresa española que veían ellos con dificultades, pero no dijeron qué empresa. Y dos horas antes del comienzo del mercado comentaron que era Grifols. Y, bueno, como hemos comentado, la directiva prácticamente no salió, no dijo absolutamente nada. Estuvo la acción suspendida a inicio de sesión. Nosotros casi, bueno, si habíamos ido a CNMV, a lo mejor no me habíamos planteado, aunque tampoco seamos exactamente el reglamento que tenga la CNMV, haber dejado toda esa sesión suspendida, para que aclarasen un poco el tema. Pero, lógicamente, aunque esto a lo mejor es lo que nosotros hubiésemos pensado que hubiera sido lo mejor para Grifols, tampoco se puede saber qué puede pasar, porque podrían haber tenido la sesión, digamos, toda sesión suspendida, y luego a la sesión siguiente abrirla, y en vez de abrir en esta zona de 8, pues, haber abierto a lo mejor en 4, o en algún otro sitio. No sabremos qué hubiera pasado, pero, lógicamente, pues, no sé. La verdad que la directiva, para nosotros, lo ha hecho bastante mal. Así que algo también puede ser que estén escondiendo. Bueno, también comentábamos que habría que, también, que, bueno, investigar, a ver los movimientos. Lo que pasa es que va a ser difícil, obviamente, que ha tenido la directiva, en tanto estar en bajistas en Grifols, o incluso haber comprado acciones ese día. Entonces, habría que vigilarlo, pero, lógicamente, no lo han hecho directamente ellos, lo habrán hecho a través de otras empresas. O sea, que es muy complicado. Pero, bueno, todo muy turbio. Nosotros, cuando vemos estas acciones, que tienen cosas tan turbias, nosotros nos mantenemos alejados. Bueno, continuamos con Merlin. Y, en este caso, pues, Merlin también, en este caso, una caída del 2,73%. Grifols, no sé si lo he comentado, una caída del 16,17. Y Merlin, pues, bueno, la caída de hoy, también aquí, como podéis ver, bueno, venía la acción prácticamente, entre la sesión subiendo, y al final de la sesión, pues, se ha venido debilitando, con caída en la línea de esta zona de soporte, los 9,40. Y se acaba presidiendo a la baja, pues, lógicamente, pues, en el corto plazo, empeoraría un poquito más la situación de Merlin. Que, como veis aquí, había superado esta zona de resistencia de los 9,53. Y ya la está perdiendo. Así que, como he comentado muchas veces, si supera la zona de resistencia, y luego en pocas sesiones, la acaba perfumiendo la baja, no suele ser una señal muy positiva. Así que a ver qué acaba sucediendo también, mañana, viernes, última sesión de la semana, si es capaz de recuperar, y cerrar la semana por encima de esta zona de 9,53. Bueno, soporte de muy corto plazo, como hemos contado, esta zona de los 9,41. Luego podríamos marcarle también soporte en este hueco alcista, zona de 8,80, y luego la media móvil, 200. Resistencia, se la marcaríamos en el corto plazo en esta zona de los 10,16. Si la superase, pues, tendría, vamos a ver, vía libre para ir a buscar esta zona de resistencia de los 10,74. Que, como vemos en pantalla, el zona de máximos históricos. Bueno, por último vamos a ver Colonial, la acción que más se deja en el día de hoy, y se deja exactamente, no, bueno, no es la que más se deja, es la tercera que más se deja, perdón, y se deja un 2,14%. Y bueno, aquí en Colonial, también la hemos venido viendo últimamente, ha chocado con esta zona de resistencia que nosotros la hayamos marcado, de aquí no pudo con ella, y estamos viendo caídas en el valor. Sí que es cierto que nos había dejado aquí una vela que podía traernos, nosotros pensábamos que podía traer alguna sesión, por lo menos, de algún pequeño rebote, no ha sido así, ha venido cayendo, y de hecho la vela que nos deja hoy, también una vela algo negativa. Y podemos ver más caídas, veremos si viene a testear esta primera zona de soporte, como es la media móvil 200, en este caso, 5,73. Luego esta zona de antigua resistencia, que va a pasar a ser soporte, los 5,69, y luego la parte alta de este canal bajista, que pasaría exactamente por la zona de los 5,35, donde nosotros le marcamos un objetivo alcista que acabó cumpliendo. Cumplió el objetivo alcista, se fue a la zona de resistencia, no pudo con ella, de aquí caídas para colonial. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy, el vídeo de hoy. Interesante, vamos a vigilar durante la tarde a ver qué sucede en el SP500, que como estamos comentando, hemos comentado al principio del vídeo, pues parece estar haciendo un envolvente bajista justo en zona de máximos históricos, cosa que no nos gusta, y podríamos empezar planteando salirnos de algunas operativas que tenemos abiertas hasta que despeje un poco el panorama. Bueno, vamos a dejar aquí, como siempre, el disclaimer, y como siempre, agradeceros a todos los que hayan hasta el final del vídeo vuestra atención, y hasta un próximo vídeo. Chau.